¿Listo? 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 Mientras que se conecten... ¡Hola, dolls! ¡Hola, dolls! ¡Hola, dolls! Bueno, ya estamos aquí listos para darles los resultados de la dinámica. Traigo puesto mis shorts levantaglúteos. Miren qué hermoso se mira. Chicas, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos a esperar a que se conecten un poquito más. Vamos a esperar a que se conecten. Háganse para acá, chicos. Vamos a esperar a que se conecten un poquito más las muñecas. Ya estamos aquí. Pónganme la computadora en las piernas. Vamos a esperar a que se conecten un poco más de muñecas. ¿Qué dicen? Mira, andale en los comentarios. Primero quiero mostrar los videos de las ganadoras anteriores. ¡Dolls! ¡Dolls! ¡Qué emoción! ¡Te ponen que nervios! Sí, chicas. La verdad que estoy nerviosa, estoy contenta. Préstame primero, primero para que vean. Aquí, ok. Vamos a dar los resultados de esta dinámica que está aquí. Miren, para que vean, en esta foto les dije que íbamos a tener tres ganadoras y lo que digo lo cumplo. Entonces, ahorita mismo abrimos dinámica nueva, que es en esta foto. Ya está activa, pero hoy vamos a dar los resultados de esta dinámica. De esta fotografía, ahorita vamos a dar los resultados de esta fotografía. Estamos conectadas en los dos en vivos, en la página oficial de Sol Beauty and Care. Y aquí en mi Facebook personal, nuevamente acabamos de abrir dinámica nueva. Por si no ganan, no se pongan tristes, porque en esta fotografía del vestido verde, del Palacio Verde, también tengo dinámica. Entonces, Karen, muéstranos a las ganadoras de las dinámicas pasadas. Claro que sí. Recuerden tener su cuenta pública, chicas, ok, para poder verificar todo. Sí, recordándole los pasos, es que la cuenta esté pública, que tenga foto, y fotos en sí en el feed, para que veamos que es una cuenta real. Si, que no sé. Si es una sola foto, pues, ¿cómo vamos a confiar? Hazte por acá, pégate a mí. Este, que hayan seguido las cuentas de Culiacán, Matamoros y Monterrey, ya me hiciste dudar, y Monterrey. No, es que la nueva dinámica ya son otras cuentas. Sí, sí, ya son otras. Bueno, muéstrame a las ganadoras de los sorteos pasados. Estas fueron una. Hola, chicas. ¿Qué creen? Este, participé en una dinámica en la página de Sol León, y fue una de las ganadoras, ya me contactó su equipo, entonces vamos a ver qué procede. Las invito a que participen en las dinámicas, están súper fáciles, súper padres, en su página oficial, Sol Beauty and Girl. Gracias, Sol. Hola, ¿qué tal? Soy Vivian Girl, soy Karen Portillo, soy de Guatemala, y quiero contarles que soy una de las afortunadas ganadoras del giveaway que realizó Sol León en su página. Quiero contarles que estoy muy emocionada por poder adquirir una prenda de tan prestigiosa marca, e invitarlas a que participen en los sorteos que realiza Sol León. Los sorteos que cumplen son 100% reales gracias a todo el equipo y a todas las dores que han estado en contacto conmigo para poder adquirir mi premio. Besos. ¡Qué linda! Esas son algunas y abajo vas a poder encontrar más. Esas todavía... Las que tienen su paquetito. ¿Dónde están las que ya tienen su paquetito? Ah, es el video que te mostré ahorita. Y las demás... Ella ya tiene su paquetito. Y estas son... Pero porque ella dice, me contactó el equipo, yo quiero que... A ver, yo necesito que me manden ya con el paquete. Es que ella no lo... Por ejemplo, la de Guatemala no, porque su paquete le llegó a México y de ahí un familiar se lo va a hacer. Y qué, pero de todos los videos, yo necesito, chicos, que estamos en un envío aquí, necesito, o sí, o sí, la ganadora con su paquete. O sea, lo necesito. O sea, es indispensable. Yo no ocupo estos videos de soy la ganadora, me contactaron. Yo ocupo el video de soy la ganadora, aquí está mi paquete. ¿Dónde están esos? Esos no los tengo. ¿Por qué? Porque cuando ya se despide el paquete de que llegó... Ninguna ganadora tenemos. De estas últimas de la dinámica. De cualquiera, te dije, Karen. Me molesta mucho porque a mí me gusta que todo se vea transparente. Yo necesito las ganadoras, o sea, con su paquete. Chicas, eso sí es muy molesto porque yo les pido unos videos con su paquete. Y se me hace muy mala onda que este, que ganan, me responden y les mando su paquete y no me manden su video. Por ejemplo, tengo ella y así, por ejemplo. ¡Ya me llegó mi faja! Muchas gracias a Sol León y a Sol Beauty Anker por la atención y por mandarme mi faja. Sus dinámicas son 100% reales. De verdad, participen. Yo me la gané. Ay, qué linda. Necesito, Karen, necesito estos videos. Si no me van a mandar estos videos, no les voy a poder continuar haciendo las dinámicas. Y tú, a ver qué hacemos. Les vas a tener que mandar la cajita vacía y hasta que te manden el video, les vas a tener que mandar el producto. Porque, chicas, de veras no sean así. Sí. No sean así. Yo necesito los videos de ustedes con el producto para ver las ganadoras. Pero está bien. Recuerda los pasos. Claro. Es haber seguido las cuentas de Monterrey, Matamoros, Culiacán, de tener su perfil público, de haber comentado en los últimos tres posts. Y, pues, la cuenta realmente no tiene, tiene que tener una foto real. Y tiene que tener como varias fotos en el post, en el feed, perdón, para que no se vea fake. No, y me van a contestar ahorita. Y el público solo les va a estar llamando para que contesten y sean el pendiente. Pues dale, Oscarín. A ver. Recuerden que los pasos hay que verificar, ¿no? Todo lo que pedimos. Sí, sí, sí. Y recuerden que hay posibilidades extras si siguen Solguring Care Oficial y Solguring Care. Sí. Para que estén bien listas, ¿eh? Karen, y no les vas a entregar su paquete si no te envían el video. Chicas, desde ahorita les estoy diciendo, las tres ganadoras, si no me envían el video, no les voy a mandar su paquete y saco otra ganadora. Así de simple. Porque, o sea, yo necesito que todas las muñecas vean que esto es real. Sí. Que esto es completa y mente real. A ver, son 60,528 comentarios, ¿eh? Oh my goodness. No, no es cierto. Sí, es que son varios. Es que son varios posts. Ajá. Como tenemos que buscar cada comentario de cada post de último. Por eso. Por eso se acumulan todos. Wow. Ok. Saludos, hermosa, desde Chihuahua. Mucha suerte. Y espero que ganen de las que están aquí conectadas. Sí. Porque... La asesor súper fan. A ver, Oscar, pues pícale ahí. Ya, ya le picamos, ya está. Está cargando. Está cargando, sí ya. Chicas, si no me envían, necesito que saquen suplentes. Suplentes. Porque si no me envían los videos, no les voy a mandar. Y que contesten ahorita. Sí, o sea, igual si no me contestan, pues no tampoco, ¿eh? Porque la gente trabaja, la gente está a veces ocupada. Pero lo que yo sí quiero es que me manden el video donde conste que les envíe su regalo. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que ustedes vean que esto es completamente transparente. Dice, algún día ganaré mientras junto para mi faja. Chicas, cada post que yo subo a mi Instagram, cada post que yo lanzo una dinámica nueva. Entonces, siempre tienen una oportunidad para ganar. Siempre, en todo momento hay una oportunidad para ganar. A mí, personalmente, me gustaría mucho que gane alguna muñeca que en realidad lo necesite. Que no tenga el dinero y que en verdad necesite. O sea, de verdad. Karen, ¿los pasos qué eran? Repítelos. Los pasos para ganar. Tenían que seguir las cuentas de Solvian Care Monterrey, Solvian Care Matamoros y Solvian Care Culiacán. Tres cuentas. Tres cuentas. Y la mía. Exactamente. Principalmente la de Solvian 21. Y tenían que tener su perfil público para verificar que realmente estén siguiendo estas cuentas, que no sea una cuenta fake, que tenga foto, que tenga fotos en su feed, para poder validar los datos. Y como extra era que siguieran Solvian Care y Solvian Care Oficial. Bueno, si ustedes siguieron los pasos, se ganan un premio. Pero si aparte siguieron Solvian Care y Solvian Care Oficial, tienen un regalo sorpresa extra. O sea, les voy a mandar dos paquetes de Solvian Care. Dos. Dos. Y otra cosa, chicas, van a escoger de lo que esté disponible. Porque hay veces que me piden tallas o productos que están agotados, que no hay, y eso pues ni cómo hacerle. ¿Qué sabe? Karen tiene una lista de los productos que están disponibles, que están en stock, que están sus tallas, que no están comprados, que no están comprometidos. Y de todo lo que esté disponible, van a escoger. Porque luego escogen cosas que, ah, yo quiero este producto, por ejemplo Luxury Bury, no hay ahorita, está completamente agotado. Hasta yo quiero y no hay. No hay, no, yo también quiero y no hay. Se sigue cargando. Sí. Entonces, chicas, igual, abrí otra dinámica ahorita donde traigo mi último post de mi, mi último post de, de mi perfil de Soleon 21. Puse una foto nueva donde estoy yo con los palazos nuevos y ahí abrimos nueva dinámica. ¿Por qué lo hice así? Y así lo voy a hacer porque luego se me ponen bien tristes y no ganan. Entonces, de inmediato hay una nueva oportunidad de ganar en ese post. Dicen, sí, yo gano, pero no tengo fotos de perfil. A ver, ¿qué procede ahí? Pues te conteste. No, chicas, tengo, tienes que contestarme y hacer una videollamada porque yo ocupo ver que no seas un doño raro o alguien falso. Mira, acá tengo, de hecho en tu Facebook ya los habías colocado, las chicas que les llegan, por ejemplo ellas. Mira. También. Ganadoras. Ya cuando ya recibí este paquete. Hola, yo fui la ganadora del giveaway pasado y ya llevo un paquetito. Yo pedí el short reloj de arena y la verdad es que soy contenta, 10 de 10, gracias a Sol y a todo su equipo. Hola, hola. Oigan, pues en nuestro perfil estamos súper felices porque ya nos llegó nuestro paquetito del Sol. Nuestra paquetita que ganamos en el giveaway que fue publicado en el perfil de Sol. A eso, Karen, ya estoy feliz. Aquí está. Aquí lo tengo. Sí. Ya te quería matar. A ver eso. A los dos, a los dos. Se sintió la tensión. Sí, se sintió. Sí. Mi alma en un hilo. Todos la respiramos. Ay, es que yo quiero que vean que yo sí hablo con la verdad. O sea, yo digo, lo que digo lo cumplo. Y está publicado aquí en el Facebook, ¿eh? Para que lo busques. Karen, vas a tener que publicar cada comprobante porque vemos así también. El paquete de Sol que me gané en el giveaway hace unos días y que publicó en su perfil. Ya me llegó y, pues, vamos a verlo. Yo escogí este jeans. Ay, qué linda. Que está muy padre. Todos esos detallitos. Me encantan. Muchísimas gracias al equipo de Sol y a Sol por este detalle tan bonito. Pero luego se me pierden, pero no. No. Dolls. Es que de verdad, de verdad, de verdad. Póngalo aquí, Oscarín. Ahí está. De verdad, chicas. Es muy importante para mí que me envíen las evidencias porque a mí me gusta demostrar que todo es real. Todo es real. Por eso, ahora en estos en vivos, si quieres hacerlo así, Oscarín. Ahí está. Por eso, en estos en vivos, descánsalo en mis piernas, bebé. No te preocupes. Así, ahí deja tus manitas. Whatever. Eres gay. No pasa nada. Es que no quiero que se den mis uñas todas feas. Si eres gay, pon tus manos en mis piernas. Ocupo ponerme uñas. Ya, ya, ya les dije que se tienen que ir a rogar las uñas los dos. Sí, ya. Le abran a la manicurista y se lo cargan a Sol Vibri, ¿en qué? Porque no pueden salir con las uñas bien feas. ¿Quién no quisiera una jefa así, eh? No, no, sí, chicos. Tienen que hacerle las uñas y las uñas. Porque les dije que la maquillista les dio una maquilladita para que se vean bonitos, que se vean guapos. ¿Por qué ayer? Sí, ¿por qué? Y las uñas bonitas que no se vean decrépitos. Que no se vean decrépitos para grabar mis videos, que se vean guapos. Chicas, tomé la decisión de yo hacer estas dinámicas con estos dos niños porque me importa demasiado que ustedes vean que yo no los ilusiono, que no juego con sus sentimientos, que lo que yo digo lo cumplo. Y yo hago esto porque yo tengo muchas seguidoras que no tienen la posibilidad económica para comprar un producto de Sol Vibri, ¿en qué? Entonces, la única condición que les pido para participar, que sean de verdad muñecas que en realidad no tengan la posibilidad económica. Que digas, yo la verdad gano muy poquito de mi trabajo, quiero a Sol, me gustan sus fajas y pues por eso participen. Entonces, antes sacaba dos ganadoras, hoy saco tres ganadoras y cada fotografía, yo ya me comprometí con ustedes, cada foto que suba, cada foto que voy a hacer una dinámica. Entonces, pues nada, sigan los pasos correctamente, tengan la cuenta pública, porque yo les voy a llamar ahorita, si no tienen fotos y si su cuenta parece fake, me van a hacer una videollamada para yo comprobar que sea una niña de verdad. Sí. Que no vaya a ser alguien raro. Todavía no se carga, Oscar. No, va en la 6 de 8. Es que son demasiados comentarios, comentan mucho, Dolce. Por eso aumente tres ganadoras. Si las tres ganadoras también siguieron Sol Vibri en Care y Sol Vibri en Care oficial, van a recibir dos regalos. No uno, dos regalos. Uno es sorpresa y el otro lo van a escoger ustedes. Entonces, así que estoy emocionada. Yo también tengo posibilidad, yo tampoco, ¿qué dijo? A ver, léeme, léeme, Oscar. Léeme, léeme. Mira, Karen, esto dice, quiero comprar una faja a mi hija, pero ¿cómo puedo saber la talla? Esa es una pregunta muy importante. Ah, pues pueden comprar. Karen, ¿qué tienen que hacer? Y yo. Pueden, lo mejor es que se contacten, atención al cliente. Chicas, contacten, exactamente, atención. Al que dicen 4-414-9190, ese es el WhatsApp. O sea, ahí hay muchas chicas respondiendo todo el día. Ahorita puse a una chica que ella era una cuenta real, pero que no sube muchas publicaciones. Bueno, pero me tienen que contestar ahorita para yo verle la cara y ver que no sea una cuenta fake, chicas, que sea algo de verdad. Sí, sí. Si tú no tienes fotografías o tienes fotos de Pokémon o lo que te dé la gana, me tienes que contestar para yo ver que sea una persona, una niña de verdad. O sea, porque luego yo no sé quiénes sean y a lo mejor son cuentas que ni siquiera tienen dueño y se las mando yo no sé quién chingados. Entonces, yo necesito nada más que me respondan el teléfono, saber que sea una doll de verdad. Sol, ¿por qué no te llegan mis mensajes? Antes sí te llegaban. ¿A dónde me mandas doll? Es que son muchos ya también dolls. Ya falta poquito. Ya falta poquito. Muñecas preciosas. Las quiero mucho. Estas dinámicas las hago con todo mi amor, con todo mi corazón, con todo el afán de poder compartir lo poco, lo mucho que yo tenga con las muñecas que realmente desean un producto de Solvely Anker y no lo pueden comprar. Esta dinámica es para esas niñas, esas fans mías que me quieren, que me apoyan, que me defienden de las venenosas, que me insultan, que me maltratan. De las despanochadas, dirías tú. De esas pinches viejas despanochadas. Se van a andar despanochadas, Oscar, haciéndose otro perfil falso, pero más van a tardar las hijas de las chingadas en que las bloqueen. ¿Sabías que ya le dije a Héctor, le dije, ponme un asistente 24 horas, o sea, las 24 horas cubiertas. Ay, ya me tienen hasta la madre, Karen. Qué necesidad que me estén madreando todo el día. No, y eso que cuando nosotros nos conectamos solos, uy, el hate está, ¿verdad, Karen? Ahí. Sí, nosotros solos nos hacen. Sí. ¿Por qué? ¿Qué les dicen? A nosotros. Cuando salíamos nosotros y anillos, ¿qué? ¿Qué? ¿No sé qué? No saben mover el celular y aparte no compran la aplicación. Qué chistente. Tacaño, sí. Por eso ya salimos contigo, ya no nos da miedo. Por eso, por eso, Dolce. Por esa razón. Bueno, esos aletes dicen, piérdanse. Dicen, Sol, piérdenos. Piérdenos porque se me está... Como el anillo. Ay, sí, qué horror. ¿Y el anillo? Ese anillo fue tremendo, Dolce. Tremenda la pérdida de ese anillo. Todavía no se carga esta madre. Ya. Ya. Oh, my God. A ver. Se acaba de cargar el anillo. Chicas, les vamos a marcar del celular de la Karen. Por si quieren regresar, les pames la Karen. Bueno, no tenemos. Le vamos a regresar las llamadas del celular de la Karen. Así que esténse atentas. Ay, me choca que se me caiga. A ver, vamos a ver. No, no, es que tenemos que ir tantito más para abajo. Y vamos a verificar. Señor Angélica. Sí. ¿Qué hay de comer? Ya me dio hambre a mí. Creo que iban a hacer tantitos dorados. Pero Doña María le va a hacer otra cosa a usted. Que me haga las tortitas de atún. De atún. Y ahorita bajamos a comer. ¿Ya comieron ustedes? No. Ok. Ah, bueno, para que coman los chicos también. Ah, creo que arriba. Dale, Oscar. No te andes equivocando. No, no está abajo. No. No, está arriba. Dice, hermosa, yo quiero una porfis. A ver, préstamelo. Claro. Que si está bien. Es que así no la podemos ver. Pero ponla para acá. No, 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 hija. No vaya a ser que se depreste aquí así. ¿A qué digan que no? Nada más necesitamos subirla. No, sí, pero vuelteate. Que en todo momento se vea. ¿Dónde? Aquí está la barrita esta que le hizo mirando ahorita. Ahí está. En esa barrita. Esa es la que ocupamos. ¿Cuál barrita? Chicas, mucha suerte. Las quiero, las amo. Pongan su perfil público y me responden porque les voy a marcar por teléfono. A ver, ganadoras, ¿cuántas ganadoras? Saca 10 de 10. Saca 10 por si alguna cosa tener 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, 10. 10 ganadoras por si cualquier cosa. Y 10. Y 10 sustitutas. 5 sustitutas. No, 10 por si las moscas. Sí, por si las moscas. Es mejor que salgan de más. Por si no tienen el perfil público, por si no siguieron los pasos. Ok, ok, ya. Ok, ahí está. Chicas, mucha suerte. ¡Vámonos! ¡Oh, my God! ¡Qué emoción! Con todo el amor, con todo el cariño. 5, 4, 3, 2, 1. A ver, la primera es Idalí Macías. A ver, chicas. Estas son las 10 ganadoras. Van a ser 3. Si las 3 primeras no responden, nos vamos por la que sigue. A ver. Asegúrense de tener su perfil público. Asegúrense de haber seguido todos los pasos correctamente. Aquí está. Idalí. Idalí Macías. Ahí está. Ay, no. ¿Qué le dijimos? Ay, Dios. Privada. Es privada, eh. Bueno, la que sigue. La que sigue. Ay, no. La que sigue. Vamos otra. Idalí Macías ganó, pero no ganó. Salió como ganadora. Sonia. Pero no ganó. Tú buscaba la que sigue, Mirandita. Chicas. Cá, Villalobos. Chicas, ¿por qué no hacen caso? Desde ayer estuve anunciando que hoy iba a ser la dinámica. Ah, ahí está. Sonia Evel está privada. Es privada. Dios santo de mi vida. A ver, Cá, Villalobos. Pero muestren bien que está privada. Muestra bien. Cá, Villalobos está pública. A ver. Sonia Evel está privada. Pona a Sonia primero. Está privada. Sonia, estás privada. Habías ganado, pero no podemos constar si seguiste bien los pasos. Y ahora ganó esta muñeca. Esta muñeca. Vamos a ver sus historias. Hace 17 horas puse una historia. Lo que voy a hacer primero que nada es seguirla. Ahí está. Ya la seguí. Ahora vamos a ver si siguió. Ahora checa si siguió los pasos. Pero ponlo aquí. Karen, acá. Ahí voy. Ponte, o si quieres dáselo al Oscar para que se mire. Aquí está. Claramente. Sí. A ver, sigue Soleón 21, Solviden Kerr, Solviden Kerr Oficial, Solviden Kerr Culiacán, Mirandita. Ay, pero está siguiendo Monterrey, ¿Montemoros? Monterrey. Moreno. Moreno Valley. No, no, está siguiendo Matamoros. Culiacán. A ver, falta Matamoros, ¿eh? No. Me muero. Falta Matamoros. Aquí tecleo. A ver. Creo que no. Dios. Oscarín, y trata de voltearte para que se esté viendo en la cámara. ¿No sigue Matamoros? No. A ver, a ver, a ver. Moreno Valley. ¿Cómo que? Monterrey. Culiacán. Matamoros. Matamoros, sí, sí está Matamoros. Ay, Dios, otra vez salió volando. Márcale, Oscar. ¿Cómo se llama? Se llama Carelli Villalobos. Ok. Pero no manda mensaje, no sé por qué. ¿Por qué? Es que tienen como una configuración especial para que no cualquiera les mande mensaje, creo. Escríbele. Y luego hay que checar si dejó los comentarios. Es que en un post. A ver, Carelli, ¿estás viendo esto? Mira. Carelli, márcanos. Márcanos, Carelli. Enseñando sus fotos. ¿Pero cómo me voy a contactar con ellas? Ay, tampoco deja comentar. Porque yo me contacto con ellas mediante Instagram para después enviarlas a mi WhatsApp. Si yo no tengo oportunidad de mandarle mensajes, no puedo. A ver, aquí tenemos a una suplente mientras, es Selene González. Sigue Solvino en Care, Culiacán, Matamoros, Monterrey, Solvino en Care Oficial, Solvino en Care y Sol León. ¡Oh, my God! Sí, a todas. Sí, a todas. A ver, tiene fotos. Chicas, al final vamos a constar que hay que comentar. Ahora mándale un mensajito para... Ah, pero desde mi cuenta, ¿verdad? No, no, no. ¿Qué importa? Desde la cuenta de Miranda, no importa. ¡Oh, my God! Vamos a hablarle. Mira, a esta sí está dejando. La vez pasada no teníamos... ¿Cómo se llama? Selene. Selene González. La vez pasada no tuvimos... Vamos a marcarle. Creo que ya no. No me contesta. Bueno, no importa si no me contesta, no pasa nada. Lo importante es que si es una cuenta de verdad. Igual manera, si no me contesta ahorita, yo al rato hablo con ella. Le voy a dejar... ¿Puedo dar el screenshot? Adiós, Karol. Espérame. Le voy a dejar un mensaje. Hola, Dol. ¿Cómo estás? Soy yo. Sol León. Te estoy mandando... Bueno, estoy hablando por videollamada desde el Instagram de Mirandita. Porque fuiste una de las ganadoras de la dinámica. ¿Y qué crees? Como sigues Sol Beauty and Care y Sol Beauty and Care oficial, te has ganado dos premios. No una faja, sino dos premios. Dos premios. Así que necesito que por favor me contactes para entregarte tus premios. Y de una vez le digo, Dol. Aquí estoy en el en vivo. Voy a ocupar que me mandes un video con tu cara para ver que si eres tú, que eres una persona real y que las demás muñecas vean que sí es real lo que yo digo y lo que yo prometo. Careli ya contestó, ya contestó. A ver, llámale, 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 llámale. Voy a tomar el screenshot. Tómale screenshot. Aquí estoy hablando a Careli. Careli Villalobos. A ver. Ay, no. No, pero sí estaba contestando ahorita. Está bien, pero por lo menos ya contestó. Le vuelvo a marcar. Le vuelvo a marcar. Es que saben qué, chicas, algo pasa aquí. Algo pasa, algo pasa. Igual, Careli es ella. Aquí está Selene. Aquí está Selene. Ay, se corta. Miren, chicas. Igual, lo que quiero es que ustedes vean que Selene es una cuenta real. Aquí estoy hablando. A ver, regresale. Dol, preciosa. No se pueden conectar las videollamadas, pero ¿por qué no me mandas un audio, please? Ahí está. Vamos a hablar otra vez a Careli. O que mande un video también. Falta una ganadora. Ahora, dile que nos mande un video. A ver. Hola, Dol, preciosa. Habla Sol León. Yo te estaba marcando porque necesitamos las muñecas, las dolls y yo ver que si ya seas una niña de verdad. A ver. A ver, contéstale a Selene. Ay, no se puede. Estoy intentando. Dol, mándame un video. Queremos ver que si seas la de la foto. Aquí está, mira, aquí está. Hola, Dol. ¿Cómo estás? Mira. Muy bien, gracias. Mira qué emoción. Es que no me está dando la llamada. Ya sé. Estoy batallando mucho. ¿Estás viéndole en vivo? Sí, sí, sí. Bueno, me salí para contestar. No, no importa. ¿Dónde vives? Bueno, ¿dónde eres? ¿Eh? En Durango. ¡Hasta Durango! ¡Hasta Durango! De verdad que me da mucho gusto que me hayas contestado. ¿Sabías que te ganaste dos premios? ¿Dos? Sí. No uno, dos. Dos. Karen te va a mandar tus regalos. ¿Y a qué te dedicas? A ver, cuéntanos. Este, pues, bueno, trabajo en una empresa que se llama FAMSA. Ah, en FAMSA. Es que te acuerdas que les digo yo que yo realmente lo que más a mí me gustaría es que ganen dolls, muñecas, que realmente se les dificulte comprar una faja. ¿Ya tienes alguna faja de Soul Beauty and Care? No. ¿Va a ser tu primer? ¿Tu primer producto de Soul Beauty and Care? Sí. Ay, no, me da mucho gusto. ¿Qué edad tienes? Tengo 23. 23 años. Eres una bebé. Eres una bebé. Espero que la disfrutes muchísimo. Y para que vean las demás, que sí se puede ganar. Selene acaba de ganar dos productos. Dos productos. Selene, te quiero mucho. Te agradezco mucho tu apoyo. De verdad, gracias. Gracias por ver mis lives y gracias por apoyar mis fotos. Acá está la otra muñeca. ¿Quién es ella? Ah, no. No, no. Ah, yo pensé. Bueno, les estoy marcando. Igual ahorita te sigo llamando por DM para que me des tu domicilio, tu talla y mandarte tus dos productos. Sí, estoy. ¿Sí? Muchas gracias. Chao. Bye. 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 Chicas, ya vieron a Selene. Ya vieron a Selene, una de las ganadoras. Falta una ganadora más. Le dije a Kareli que mandara video, pero no nos manda video. Kareli, mándanos un videíto. Necesitamos saber que si eres la del perfil. Él sigue Valeria Briones. A ver, la que sigue, la que sigue hasta Durango. La muñeca trabaja en una tienda de muebles que se llama Famsa. Entonces, seguramente ella sí merece la faja. Claro que sí. Muéstralo, muéstralo. Valeria Briones está privada. Está privada. Bueno, aún falta otra chica. Siguiente, siguiente, siguiente. Voy a seguir intentando marcarle a... Q, Carla diecinueve. Yo no sé por qué pasa esto. Dile que me marque por... 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 Por este... Ok. Por WhatsApp. Ok. Muéstrala, muéstrala. ¿Quién es ella? Ella es Carla diecinueve. ¿Y dónde está Carla? ¿Cuál es aquí en las ganadoras? Aquí está, miren. Q, Carla diecinueve. Q, Carla diecinueve. Y aquí está. ¿Y cómo tiene su perfil público? Sí, está público. Carla, estás viendo el live. Vamos a verificar. Oscarín. Soleón veintiuno. Ay, Soleón veintiuno, Soleón veintiuno. Solvirenquer oficial. Solvirenquer Monterrey. Matamoros. Solvirenquer. Falta Culiacán. A ver. Búscalo. No, búscalo, búscalo. Tranquilo, Oscar. Tranquilo. Si sigue todas, tiene que seguir todas. Sí, sí está Culiacán. Aquí está. Márcale, 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 chicas. No pasa nada. Ya salieron las tres ganadoras, pero no pasa nada porque tengo abierta la nueva dinámica. Y mañana ha pasado. Ya, Karen, le mando video. A ver, aquí está Karen. A ver. A ver si ahorita contesto. Hola, Dol. Intenté marcarte muchas veces y también me marca de error, pero sí soy yo. Sí es ella. Ahí está. Intenté marcarte muchas veces y también me marca de error. ¿De dónde es? Hola, Dol. Intenté marcarte muchas veces y también me marca de error. Bueno, ahí está. Vamos a marcarle a la otra muñeca. Hola, Dol. ¿Cómo estás? Voy a voltear la cámara para que te vean las muñecas. Sí lo estás viendo. ¿Cómo estás? ¿De dónde vives? ¿En Mexicali? ¡Ay, aquí está! Muñeca de Mexicali. ¿Cuántos años tienes? 22. ¡22! ¡Uy, otra bebé! Acuérdate que yo quería que ganaran muñecas que realmente quisieran una faja de verdad. ¿En qué trabajas? ¿O no trabajas? ¿Estudias? No, estoy en la de casa. Me acabo de titular como licenciada en Derecho. ¡Ay, qué padre! ¿Y todavía no estás ejerciendo? No, todavía no. Me gradué, pero no he hecho mi titulación. Tengo que hacer un... ¡Ay, qué padre! Estamos contratando. Mándame una solicitud de empleo con todo tu perfil y yo estaría muy contenta de apoyar a las personas recién egresadas. Oye, qué gusto, qué gusto. ¿Y ya conoces, ya tienes productos de Sol Beauty and Care? No, no tengo, pero sí digo mucho desde hace tiempo ya las cuentas y... Y mira, bueno, pues estoy feliz de haberme ganado algo, la verdad. ¿Y sabías que te ganaste dos productos, no uno? Y sí, puedo mirar ahorita, pues es que empecé a mirar el en vivo desde que comentaron y pues me di cuenta que eran dos. O sea, ¿tú estabas viendo el en vivo desde que lo arrancamos? Desde que arrancaron el en vivo yo estaba ahí. De hecho, la semana pasada también estaba en el en vivo, pero no me tocó ganar. Pero esta semana... Fíjate, ¿tú participaste en la dinámica pasada, entonces? En la dinámica pasada no ganaste, pero en esta sí. Oye, 60 mil comentarios y ganaste tú. ¡Ay, qué suertuda! ¡Qué suertuda la muñeca! ¡Qué suertuda! Oye, muñeca, te vamos a marcar para que me des tus tallas y mandarte hasta Mexicali. Voy a ocupar que me mandes un videíto cuando la recibas, ¿eh? ¿Qué, mi amor? De veras que gracias por estar viendo mis lives. Gracias por apoyar mis productos, mis posts. Te mando un beso, un abrazo hasta Mexicali. Y ahorita te marco para que me des tus medidas, tu dirección y tus datos y mandarte tus dos regalos. Que fueron dos. Gracias, mi amor, gracias. Te mando un beso. ¡Guau! Entonces, ¡guau! ¡Ya ganaron las tres ganadoras! Tenemos a la primera, que era de Durango, la que acabas de colgar, que es de Mexicali. Y Carey me está diciendo que es de Chihuahua, la tiné. Es de Chihuahua. Sí, tenía todo el acento. Chicas, yo sí cumplo. Y ya escucharon a... ¿Cómo se llama la última niña, Carey? Carey Villalobos. Carey Villalobos participó en la dinámica pasada. Ah, no, la anterior se llama Carla... Carla... Carla Quintana. Ajá. Carla Quintana. Esa es la que participó en la dinámica pasada. Carla Quintana dice que estuvo en la dinámica pasada y estuvo viendo todo el en vivo y no ganó. Y ella dijo, mi madre, voy y participo en la siguiente dinámica y hoy le tocó ganar. Y esto es verdad. El que persevera alcanza. El que persevera alcanza. Y me da mucho gusto que las tres ganadoras se ve que son niñas muy buenas, trabajadoras, estudiosas. Y me da mucho gusto. Esto muestra la siguiente dinámica que tengo ahorita. Es la de los palazos. Donde tengo estas fotos. Ok. Ahorita entran... Entran aquí. Este es mi Instagram. Tienen que entrar a mi Instagram. Y en esta fotografía tengo una dinámica. Aquí hay varias fotos para que vean todas las fotos. Y aquí tenemos una dinámica nueva. No se olviden que tienen que dejarme un comentario en las últimas dos posts. En mis últimos dos posts. Y seguir los pasos. Seguir los pasos. Estoy muy contenta. Ya me está gustando esto más. A nosotros también. No, sí, ¿verdad? Porque ya estamos juntos. Ya están conmigo mis dos niñas. Sí, porque luego decían ellos, ¿qué, qué onda? Porque están ahí. Porque chingados están en la cuenta. Sí, sí, sí. Pensaban que era un live tuyo. Y cuando nos vieron. Se salían. Una persona nos veía. ¿En serio? Sí. No, chicas. Pero bueno, los resultados de la siguiente dinámica los doy en cuanto suba la siguiente foto dos, tres días. Por ahí. Más o menos. Más o menos. Yo no tardo ni siquiera una semana. Tengo aproximadamente dos dinámicas por semana, ¿verdad? Más o menos. Ya ven, ¿quién hace eso? ¿Quién hace eso? O sea, imagínense. Hoy me toca enviar seis regalos. Seis regalos. Y todavía estoy en proceso de los otros que fueron cuatro regalos. Todavía no. Es increíble. Todavía no. No sé. Estoy pensando que en la siguiente dinámica podrías sacar cinco ganadores. ¿Qué? Ay, qué tacaños. No sean codos. Nosotros sí. Somos muchas muñecas. Dolls. I love you so much. Está abierta la nueva dinámica. Hasta la próxima. Chai. 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 Felicidades. Chai. ¡Gracias!